y pasar algunos tips. Vámonos con Frida Sofía, segunda parte. ¿A qué edad entraste al internado? A los 12, después de que me sentaron a secuestrar, me tuve que ir inmediatamente. ¿Cómo fue eso del secuestro? Horrible, horrible, fue un episodio que marcó mi vida por el resto de mi vida. Yo creo que es no lo más fuerte que he vivido, porque sí hay algo más fuerte, pero definitivamente algo que me hizo crecer, madurar bien rápido y tener que salir adelante, porque imagínate otra cultura, otro país. ¿Pero qué pasó en el intento de secuestro? Pues iba yo, todo estuvo planeado. Obviamente casi en todos los secuestros es alguien cercano a ti, ya sea tu familia, lamentablemente, o alguien que trabaja, que eso fue mi caso. Y yo bailaba ballet con las de 18. Entonces los ensayos iban programados para la clase abierta o cuando nos presentábamos al final del año. Estaban programados por edades. Y esto lo sabían las personas que me cuidaban. Entonces, como era un domingo, ellos no trabajaban el domingo y obviamente ellos sabían que, o sea, fuera lo que fuera, yo iba a ir a ese ensayo, porque era mi vida entera. Y obviamente, dicho y hecho, fui y le pedí al señor que cuidaba lo de la jardinería, y así le dije, por favor, llévame, por favor, llévame. Gracias a Dios, agarramos una camioneta blindada. Entonces vamos en camino y de repente, como que dos coches empiezan, algo raro. Y yo sentí algo raro. Y pues tenía yo la paranoia porque no era la primera vez, es la segunda vez. La primera vez, gracias a Dios, no pasó nada. Traían puros bats y no pasó nada. Pero esta vez había un alto, dos carros, y de repente uno de enfrente se hace para atrás. Volteo y hay uno atrás. O sea que uno, dos, tres, cuatro, se bajan, yo creo que de seis a ocho personas. Ve, o sea, bloqueo mental, miedo, pánico, y obviamente, pues la persona que estaba manejando no estaba entrenada. Me vio así, me acuerdo perfecto de la mirada de, y yo, arranca, 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 así. Y subí, me acuerdo que tenía un botón acá, y hay como unos tubos, no sé si los conoces de las camionetas blindadas. Entonces hice esto, pero para cuando yo estaba metiendo este tubo, o whatever, estaba la ventana abierta, que se supone que en primera yo no debería haber estado adelante en el sillón este pasaje. Pero bueno, nunca pensé. Yo iba a ballet, yo estaba en mi mundo. Y pues así, rapidísimo, en un segundo salen pistolas, no sé qué, y yo temblando, el hombre paralizado. Y nada más, pum, 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 porque no escuchas absolutamente nada, y me acuerdo perfecto, nada más, de la sangre, y me cayó ahí algo asqueroso, y ahí, o sea, se me fue totalmente. Se me fue el habla, se me fue... Todo, se me fue todo, Pati. Horrible, de verdad. O sea, horrible. ¿Mataron al chofer? Sí. Sí, porque uno de ellos, de los que iban a secuestrarme, se arrepintió, y como que me ayudó, gracias a Dios, porque si no hubiera sido por él, este hombre, no sé. Llegué a la casa y corrí al cuarto de mi mamá y le toqué, y yo, mamá, estaba dormida, y yo, mamá, mamá, y dijo, ¿qué te pasa? Y yo, y ya, de ahí, de ese momento, hasta dos semanas después, empecé a hablar. Literal, no podía hablar, no podía, era de... Porque el estado de shock es tan fuerte y ver eso y a los doce, no sé cómo, o sea, no te lo puedo explicar. Me, me, me... Me traumó. Me traumó mucho. No me marcó. Después de, obviamente, lo que me pasó de lo del secuestro, automáticamente tuve que ir a terapia. Tenemos más de Frida Sofía, se abrió de capa y nos habla, obviamente, en la entrega de mañana sobre la terapia que continuó y también sobre la relación que tuvo con un marido maltratado. ¡Uy! ¡Qué mala suerte! Está tremendo todo esto. No, 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 o sea, uno detrás de otra, las revelaciones. Vienes cuando empiezas a descubrir y a entender ciertas cosas. Sí, claro. De repente uno nomás avienta el juicio, ¿no? ¡Nos vemos mañana! Recuerden que estamos a las cuatro de la tarde y hasta las cinco treinta. Gracias por su atención. ¿Listos? ¡Listísimos! ¡Listísimos, Pati! ¿Y ustedes ya están listos para suscribirse a nuestra página de YouTube? ¿Qué esperan? ¡Denle clic! Va a haber todos los programas de Ventaneando completitos. Así es, las notas del día, contenido exclusivo, solo aquí, en Ventaneando. ¡Los esperamos! ¡Listos! 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 ¡Listos!